¡Anima fans! ¡Ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo! ¡Y hoy os traigo la revancha del reto! ¡Si lo adivinas, te lo compro! ¡Me habéis pedido un montón este vídeo! ¡Sobre todo una persona! Lo siento, Dasha. Creo que me he pasado un poco con la emoción de hacer el reto. No pasa nada, papi. Yo tenía muchas ganas de volver a hacer este reto. Pero esta vez serás tú el que adivines las palabras. Si no sabéis de qué va este reto, id corriendo a ver la primera parte pinchando aquí arriba. ¡Os lo explicamos todo en este vídeo! ¡Y ahora que ya estáis listos, que comience el reto con la primera palabra! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Anima Dogs! Vale, pues empezaré con la letra A de árbol. ¡Oh, no! ¡Pues empezamos bien! ¿La T de tiburón? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No va a ser más fácil de lo que pensaba! ¡Va, va, va, Sergio! ¡Concéntrate! La E de España. ¡Toma! ¡Hay dos! Vale, vale. Pues ahora la O de oro. ¡Olé! ¡Dos más! ¿Y la D de dedo? ¡Sí! ¡Otra más! ¡Creo que ya sé lo que es! ¡Dasha! ¡Creo que resuelvo! ¡Me la juego! ¿Estás segura, papi? Si no aciertas, pierdes la ronda. Bueno, ¿y qué palabra es? La palabra es... ¡Videojuego! ¡Toma ya! ¡Nueve! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Toma! 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 ¡Ya vale, papi! ¡Ya vale! Bueno, pues a comprar el juego. Papi, he comprado este juego que parece súper divertido. ¡Comprado! ¡Ya voy! ¡Hola, señor repartidor! ¡Aquí tienes su dinero! ¡Gracias! ¡Ya estoy aquí con tu superfago, papi! ¡Ah, es el nuevo juego de Luigi! ¡Ay, es justo el que yo quería! ¡Pues, papi, vamos a por la última palabra del reto! ¡Sí! ¡Y pienso ganar otra vez! ¡Uy, otra palabra cortita! ¡Qué fácil me lo pones, Dasha! ¡Sí, sí! ¡Es súper fácil, papi! ¡Pues la primera letra será la A de árbol! ¡Ah! ¡No está! ¡Qué raro! ¿Y la R de Ramón? ¡Tampoco! ¡Papi! ¡Último intento! ¡Como falle es otra letra! ¡Se acabó! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Pero qué será! ¿La S de Sergio? ¡Oh! ¡Qué pena, papi! ¿Por qué has perdido la oportunidad de tener un iPhone 11? ¡No! 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 ¡Por qué! ¡Era lo que más quería y me he quedado sin él! ¡No! ¡No! ¡Animafans! Antes de que se inunde toda la casa, yo me despido por hoy. Espero que me dejéis muchos likes en este vídeo. Así os traeré más retos como este. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y seguidme en mi Instagram, subo fotos de mi día a día súper monas. ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDogs y Anima! ¡Guau, guau!